La fe en Dios puede ser invisible, pero hace que todo sea posible. El que sabe estar de rodillas ante Dios, sabe estar de pie ante cualquier situación en su vida. El amor te hace feliz, el perdón te sana, la fe te levanta y la verdad te libera. Cuando Dios bora algo de tu vida, es que va a escribir algo nuevo. Cuando comprendemos que la mano de Dios está en todo, podemos dejarlo todo en las manos de Dios. Que de la misma forma que llega este mensaje a ti, te lleguen muchas bendiciones. Gracias por ver el video.